Ministerio de Turismo presenta Las Huecas de Quito En este segundo recorrido por las huecas de Quito, visitamos los motes de la Jorge Juan, los desgranados, Manaviche y la Mishki Burger. No te pierdas esta guía por los sabores populares de la capital. Nuestra primera parada es en los motes de la Jorge Juan, al norte de Quito, donde María Chicaiza, su propietaria, inició su negocio con un pequeño canasto hace 15 años. Empecé con una canasta pequeña, venía de así, me bajaba a Inglaterra y empecé a vender por acá toda la calle. Los motes de la Jorge Juan se destacan por su mote fresco, una crujiente fritada, papas con cáscara junto a cebolla, zanahoria y arvejas. Además, la clave del plato es un ají de maní cubierto por trocitos de lechugas y tomates. Mantiene, no rescata, mantiene este tipo de alimentos tradicionales, como son los motes, los granos, queso, nosotros como gente popular siempre buscamos. Continuamos con el recorrido por el sector de la Mariscal, donde se ubica los desgranados, nuevo emprendimiento que propone servir el choclo frito o cocinado desgranado, dentro de un vaso desechable, acompañado de queso o carne de pollo, res o chancho. Tratamos de ver una manera diferente de combinar el choclo, de prepararlo. Este choclito con sabor, calificado así por Alejandra Bastidas, su propietaria, también se lo sirve con salsa agridulce, picante, guacamole, mayonesa o mantequilla. En este lugar podemos encontrar 12 diferentes tipos de salsa para combinar con el choclo. ¿Te imaginas un encebollado que contenga camarón, calamar, concha y para reforzar la vista y el gusto, un langostino frito encima de esta sopa? En el restaurante Maraviche es posible degustar de este suculento plato, calificado como el encebollado múltiple. La gente siempre nos pedía variedad de sopas, como no vendemos otro tipo de sopas decidimos implementar esa parte, siempre nos pedían el maremoto y esas cosas, pero no queríamos vender otra cosa, sino inventarnos algo a nuestro estilo. Maraviche está ubicado en el sector de la Kennedy, al norte de la ciudad. Miriam García, su propietaria, explica que su local se caracteriza por mantener la comida costeña ecuatoriana, como los langostinos reventados. La innovación y la experimentación son propuesta de los nuevos emprendedores. Un ejemplo es Wilmer Morales, que logró juntar dos elementos de la cocina popular, la hamburguesa y la tripa Mischky, y proponer al mercado un nuevo producto denominado Mischky Burger. Esto fue básicamente para distinguir que si otros países tienen sus productos tradicionales que identifican a cada uno de sus países, para mí es llegar de aquí a todo el mundo con la identidad de Mischky Burger, hamburguesa ecuatoriana. Mischky Burger es una hueca ubicada en el tradicional barrio La Floresta. Allí podemos encontrar cuatro tipos de hamburguesa, empezando por la tradicional hasta una ranchera. Otra iniciativa es la Super Mischky, que es una bandeja con mischky, mollejas, mote y papas junto a una salsa secreta. ¡Anímate a visitar las huecas de Quito para mantener y rescatar a través de la cocina popular la memoria, tradición e identidad de nuestros pueblos! Ecuador Potencia Turística